Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Esther, muchas gracias al jurado por haberme elegido. Madeleine Albright decía una cosa impresionante, que era que había un infierno al que iban aquellas mujeres que no apoyaban a otras mujeres. Yo no sé si es verdad, no sé si hay otro infierno. Lo que sí sé es que se pierden el enorme placer que supone ayudar a alguna mujer. El enorme placer que supone fomentar su desarrollo, colaborar para su crecimiento, es un enorme placer. Y eso se lo pierden. Luego, yo, como verán que mi acento no es de Valladolid precisamente, tienen que saber que yo confío mucho en la suerte, no confío mucho en la suerte, perdón. Creo que hay un factor de suerte muy importante en el desarrollo profesional. Si yo hubiera nacido 10 años después, hubiera nacido 10 años antes, hubiera nacido en otra familia, hubiera nacido en otro país, en cualquier factor que hubieran cambiado de mi vida, seguramente no hubiera llegado a donde he llegado. Con lo cual, hay un factor aquí de hay que medir con mucha precaución el éxito. ¿Cómo hemos llegado a donde hemos llegado? ¿Cuánto ha jugado el papel de nuestra educación, de nuestras posibilidades, de estar rodeados de la gente que nos ha rodeado? Es que nos han servido de inspiración. Y esto para mí sí pone una enorme gratitud. Algunas de ustedes, uy, me emociono yo también, algunas de ustedes han hablado de sus parejas, yo de mi hijo. Mi hijo me ha ayudado, Chipi, y la verdad es que ha sido un placer. Muchísimas gracias.